¡Ay, mamá! ¡Uh! ¡Feliz pasor! ¡Pacuto, perraña! Una tarde me encontraba, de paseo con mi madre, disfrutando de la brisa, de la playa de la Ensenada. Disfrutando de la brisa, de la playa de la Ensenada. ¡Uh! ¡Feliz pasor! Fue la telemata hermosa, yo recuerdo que pasé, y era un árbol de esa playa, y no me grito deje. Y era un árbol de esa playa, y no me grito deje. Y esta vez, para que lo gasten más joven. Si quieres gozar, de una linda playa, si quieres gozar, de una linda playa, te voy a llevar, para la Ensenada. Te voy a llevar, para la Ensenada. Para la Ensenada, te voy a llevar, para que gozame a mí. A continuación. ¡El español! ¡Al Perú, Peña! ¡El maestro! ¡Il rey, creyente! ¡Muva, Peña! ¡Vaya, San! ¡Muva, Peña! ¡Idu Н enough! La mole, rico tambor Ayala encenada, si me gusta a mi Ayala encenada, si me gusta a mi Porque la mejor, de nuestro país Porque la mejor, de nuestro país De nuestro país, porque la mejor Juno Peña, típico El invasor de Juno Peña Música 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 Me dice Madoka que a él les da gana Me dice Madoka que a él les da gana Se lleva su hembra para la estenada Se lleva su hembra para la estenada Para la estenada se lleva su hembra Música 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 Música